San Carlos Borromeo nació en una familia muy adinerada. Al morir su hermano, a quien correspondía la mayor parte de la herencia, entendió que no había tiempo para perder, pues Dios lo juzgaría por sus acciones y no por lo que tenía. Así que, iluminado por el Espíritu Santo, abandonó sus riquezas y se volvió sacerdote. Su vida entera la dedicó a ayudar a los que lo necesitaban. Su humildad y personalidad bondadosa llamaba la atención. Por tales razón fue proclamado patrono de los catequistas y de los seminaristas.